Adiós muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos yo me voy y me recito, contra el destino nadie la atalla Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos Que antaño disfruté cerquita de mi madre, santa viejita y de mi noviecita Que tanto idolatré, recuerda que era hermosa, más bella que una diosa Que brillo yo de amor, le di mi corazón, más el señor celoso De sus encantos, ahogándome en el llanto, me la llevo Adiós muchachos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos Me toca a mí emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada Adiós muchachos yo me voy y me resigno, contra el destino nadie la atalla Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más